Bueno, ingeniero, en abril se ha hecho una campaña de reciclado de residuos informáticos con muy buenos resultados, pero además de eso tenemos otras noticias. En esa semana se hizo más cantidad de lo que hicimos en varios años. Evidentemente, como ahora han pasado varios meses, ahora estamos en un ciclo distinto en el cual hemos procesado una gran cantidad, un gran equipamiento y ahora vamos donando en forma progresiva, bastante rápido. Hay dos grandes categorías de receptores, por decirlo de alguna manera. Hay los individuales, una máquina se conoce como PC, como computadora personal, justamente porque se pensó para un uso personal, que no niego que hay usuarios, pero los que tienen mayor impacto son los grupales, como es el caso clásico de una escuela o de una ONG, que aprovechan una sala informática, por ejemplo, con 10 máquinas, mucho más que 10 personas, sino una gran cantidad de gente va a tener acceso con distintos mecanismos y procesos, como puede ser en un CPC o como puede ser, le hemos donado máquinas hasta una escuela de artes marciales. ¿Cuántas son las máquinas que se han donado hasta ahora? En este momento estamos en alrededor de 600 máquinas. Ingeniero, aquellas personas que en su casa por ahí tienen residuo informático, ¿habrá próximas semanas de residuo informático para acercar aquí ese material? Pensamos que en algún momento, en la primera mitad del año próximo, vamos a reeditar esto, esperemos que con el mismo éxito.